Es sorprendente lo mucho que puedes llegar a aprender y crecer con experiencias como esta. Como lo que empieza siendo una aventura, acaban ser tu vida, y tu día a día. Y esos compañeros con los que quedas para probar sitios nuevos, se convierten en tu familia. La última semana de Erasmus es donde se encuentran todos tus sentimientos a la vez. Las duras despedidas, el agobio porque no se te olvide de hacer nada de lo que te puedas arrepentir después. Las ganas de volver a ver a la gente de tu país las últimas veces. Sin embargo, también es cuando te das cuenta de que esta experiencia te ha cambiado. Que vuelves siendo otra persona distinta, con una mente mucho más abierta. Y con ganas de hacer los sueños más locos que antes solo se pasaron de vez en cuando por tu cabeza. ¡Gracias! 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 Si alguna vez tenéis la posibilidad de hacer algo como esto, no dudéis en decir que sí. Os aseguro que viviréis una experiencia que os matará para siempre. ¡Venga, amor! ¡Pam! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Gracias!